¿Qué es la semana? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás, Cintia? Todo ese equipazo de rock en ascenso. Bien, muertos de calor, una cosa rarísima, veranito, así que disfrutando ando, amiga, ¿qué va a estar? Disfrutando veranito de San Juan, de todo el invierno. Claro. Pero bueno, te descontractura un poco, te enferma otro y bueno, así quedás balanceada. Me encanta tu gargantilla. ¿Te gusta? La compré, no sé, una feria vintage, algo así. Me encanta, toda la línea de Ciudades Nuda Indumentaria está teniendo toda esa onda ahora, ¿lo están haciendo? Me encanta, me olvidé de traer la mía. También estás muy facha. Hoy me puse la revera capibaresca porque, nada, estamos promocionando la presentación de San Clodo, así que bueno, me puse el uniforme, amiga. Me parece muy bien, hay que hacer el aguante. Bueno, y hablando de hacer el aguante, todos los miércoles tenemos una banda que es la Banda de la Semana y está a cargo de nuestra querida compañera Gala Claro, así que ¿con quién nos vamos a disfrutar hoy? Bueno, hoy les traigo a Jugo de Tigre, que es un dúo musical de la ciudad de Posada, Misiones. Salimos de Buenos Aires, nos fuimos para otro lado, literal, y ellos comenzaron a tocar en septiembre del 2015 con una propuesta innovadora en cuanto a lo musical, ya que se trata de un dueto formado por sintetizadores y batería. Y lo integran Leandro Yanni en teclados y Darío Vega en batería. Trabajaron con, de hecho, ellos por separado y juntos trabajaron con diversos músicos como Los Núñez, Ramón Ayala y un montón más, es decir que son dos músicos de carrera, ¿sí? En el 2018 editaron Cúmulo, que cuenta con 11 canciones instrumentales. Con este disco se hicieron ganadores del Premio Arandú, un certamen que premia a los artistas destacados de la ciudad de Posadas y la verdad que tiene mucho renombre ganar ese premio. Y desde ese momento recorrieron gran parte de la provincia y también el litoral, Corrientes y Resistencia, también ciudades de Paraguay, Asunción, Villarrica y Encarnación. Este año editaron su segundo disco, Jugo, y es una propuesta un poco más madura, más musical y con diferentes invitados interviniendo en las canciones. Fue grabado en el estudio Unísono de Gustavo Cerati, mezclado y masterizado en Tierra Soñada Estudio. Se van a estar presentando acá en Capital Federal el 28, el 29 y el 30 en el Conex, o sea que va a estar bueno, va a ser interesante, grande. También van a estar tocando en La Plata y en Niceto, así que bueno, ellos vienen bajo el circuito, un circuito cultural que se llama Circuito Cultural Guaraní, que es organizado por G5S, una productora de Paraguay. Así que bueno, está bueno porque tienen un poco de todo y justamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ellos definen su música cerca del rock. Fusión, por supuesto, cerca del jazz, más eléctrico, tipo Weather Report, Electric Band y también mucho rock progresivo, medio hilando a King Crimson. También hay mucha influencia en la música litoral, también porque son sus raíces y también con quienes han tocado y también con música electrónica, tipo Crawford y Depeche Mode. Ellos dicen que son como una mezcla de ritmos, como es Misiones. Así que está todo mezclado, ellos también tienen un poco de todo y a mí me pareció súper interesante porque tienen rock, pero también tienen mucho folclore, tienen electrónica, mucho jazz. Son dos grandes músicos y me pareció que re valía la pena escucharlos. ¡Qué buena onda, amiga! Me encanta cuando traés estas bandas así, tan novedosas. Vos podés ser una de las bandas de la semana y ¿cómo podés hacer? Arroba Gala, guión bajo claro, guión bajo blog. Así Galita te escucha el material y si no, a nuestro Instagram que es arroba rockenascenso.er. Gracias hermanita hermosa por estas bandas. No la pude escuchar, así que bueno, entiendo que por lo que contaste me voy a sorprender. Lo despido entonces con el tema Sara Connor de Juego de Tigre y hasta la próxima rockenascenso. ¡Chau, chau! Chau hermosa. Fortrexlitoral.com